La pasión que desataba Se fundía con el alba Fuego en mi dejó prendido Tuve un bebé Una niña que fue mi querer Solo la vi Nada más Una vez Ella se fue Ella no está No volverá La siento junto a mí No sé cómo acabar Ni sufrir Solo la vestí una vez Con unas ropitas de tola Fuerte la abracé Y lloré Julieta nació Su madre sintió Que no podía ya Su boca alimentar Su sed poder calmar No logró Cuando me llevaron allí Ya Julieta yo conocí Las dos dejamos ya de llorar Y ella comenzó a reír Ahora Tantos años han pasado Tantas lágrimas vertido Protegiéndote a tu lado Debo Olvidarme de mis sueños Que por siempre ya se han ido Se han quedado allí muy lejos Pero yo no me resigno A pensar que no la tengo Todavía siento dentro De mi vientre un gran vacío No puedo más Tu recuerdo me parte en dos Debo aprender A decirte adiós Ella creció Ella voló Y conoció Qué bello puede ser El mundo Si se alcanza el amor Un camino se abre ante ti Aquel que yo jamás recorrí No cometas el mismo error Que sufrí Vete de aquí Con tu pasión No vuelvas más Y así podré olvidar Que ella en realidad No eres tú Mis heridas he de enterrar Con aquellas ropas de tula Al verte sigo viendo a las dos A ti Y a la que murió A ti Y a la que murió Con aquellas ropas de tula Gracias por ver el video.